¿Cómo descargar tus remesas con Vimencash? Abres la aplicación e inicia sesión digitando tu cédula y contraseña. Pulsa el ícono de Remesas. Selecciona opción Recibir remesas. Confirma tus datos y pulsa Continuar. Ingresa los datos de tu remesa, número de envío, MTCN, moneda, monto esperado, nombre de quien te envía, país del cual recibes y pulsa Buscar. Verifica el monto en pesos a recibir, tasa de conversión cuando aplique y pulsa Cobrar ahora. Responde las preguntas solicitadas y pulsa Continuar. ¡Listo! Tus remesas ya fueron descargadas en tu cuenta. Ahora también tienes acceso a múltiples servicios. Vimencash. Descárgala en App Store y Google Play. Vimenca y Western Union. Tus remesas al instante.